¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una nueva raza libre de ambición Custodio en la llave que abre el portal Altas vibraciones, otra realidad La tierra siente otra dimensión Cambia el paradigma, ya no hay prevención No hay donde vivir, no toma posesión Hijo de los dioses al humano crearon Ahora tu aniquiló, pues donde son raros Una nueva historia describirá Un poder vivido gracias al portal Altas vibraciones, otra realidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!